Muy buenas mis lactosillos y lactosillas y bienvenidos a Cocina con Chema Hoy os voy a enseñar a preparar salsa rosa casera y como no, con mi toque especial Vamos con los ingredientes, ¡dentro a vídeo! Necesitaremos zumo de naranja, pimienta, sal, un huevo, un vaso de aceite de girasol Ketchup y un chorrito de vermouth rojo Bien, vamos a comenzar haciendo la mayonesa casera, que también podéis usar la comprada Pero donde esté lo casero, que se quite lo industrial Así que vamos a echar el aceite de girasol en el vaso y a continuación echaremos el huevo Y echaremos una pizquita de sal Y os voy a enseñar el truco para que no se os corte la mayonesa Solo cuando el aceite y el huevo emulsionen, o veamos que esté emulsionando como se ve en el vídeo Empezaremos a levantar poquito a poco la batidora, hasta emulsionar todo el aceite y el huevo Y como veis, la mayonesa ha quedado perfectamente emulsionada Bien, lo siguiente que vamos a hacer es poner la mayonesa en un bol y echaremos el zumo de naranja Una pizquita de sal Pimienta al gusto Un buen chorrito de ketchup Y como no, un chorrito de vermouth rojo Y ahora comenzaremos a remover todo hasta que esté todos los ingredientes mezclados Y quede una salsa homogénea Como veis, a mi me ha quedado un poco clarita Entonces le voy a echar más ketchup Hasta que quede una especie de rosa Y mirad que pintaza tiene esta salsa rosa Tenéis que probarla Mi toque especial es el vermouth Una vez probada esta salsa casera, no querréis probar otra En la caja de descripción os dejaré la receta escrita de la salsa rosa Tanto mía, como la que se hace en el Ritz Así que nada, mis lactosillos y lactosillas Si te ha gustado la receta, dale a me gusta Comparte por todas tus redes sociales Y suscríbete si no lo has hecho ¡Hasta la próxima! ¡Lactosillos y lactosillas!